Vamos a hablar en esta oportunidad de un tipo de cáncer, el cáncer en el páncreas. El páncreas es un órgano que se encuentra en el abdomen y precisamente se encuentra por debajo del estómago. Ahí está situado por encima del colon transverso. Y es una glándula que además tiene funciones hormonales. El páncreas está dividido en la cabeza, el cuerpo y la cola. Y las funciones exócrinas, que es la que contribuyen con la digestión, se producen algunas enzimas que pasan por los conductos pancreáticos hasta que llegan finalmente al intestino delgado, donde se mezcla con la comida y contribuye a la digestión. Por otro lado, también el páncreas tiene una parte que es endócrina, es decir, produce hormonas. En este conjunto de células se producen básicamente la insulina y el glucagón, que son dos hormonas que contribuyen al metabolismo del cuerpo. Ustedes saben que en la insulina es bien conocida la relación con la diabetes. Cuando baja la producción de insulina, el paciente comienza a experimentar una elevación del azúcar en la sangre. El cáncer del páncreas entonces comienza cuando se reproducen las células y estas células, que generalmente se da en el área exócrina, es decir, donde se producen las enzimas, ahí comienzan a reproducirse las células desordenadamente, las células cancerosas, hasta que finalmente entran al interior de los conductos pancreáticos y ahí precisamente una de las cosas que a veces sucede es que obstruye la luz de los conductos pancreáticos. También el cáncer del páncreas puede producirse en la parte endócrina, es decir, donde se produce la insulina y el glucagón. Ahí también es mucho menos frecuente, pero también se puede producir este cáncer. Pero el más frecuente es el adenocarcinoma, que es el que se produce en la parte exócrina, es decir, donde se están produciendo las enzimas que van a contribuir a la digestión. El tratamiento del cáncer de páncreas, esta es una enfermedad muy agresiva, puede ser quirúrgico, puede ser también radioterapia o puede ser quimioterapia o una combinación. Cuando el cáncer se localiza en la cabeza del páncreas y está en estados iniciales, se podría practicar una operación que es para eliminar la cabeza del páncreas, el duodeno y el estómago. De tal manera que se produce esta cirugía, se hace esta cirugía, para poder dejar únicamente la cola del páncreas y de ahí se deja funcional el tubo digestivo. Existe otra alternativa, cuando el tumor está en la cola, ahí casi siempre se tiene que quitar también el vaso, la proximidad con los vasos que alimentan el vaso, parte del estómago y por supuesto esta cirugía le puede ofrecer al paciente que se elimina el tumor, sin embargo la enfermedad casi siempre sigue presente. Por eso debe acompañarse entonces por radioterapia. Hay que mencionar que la radioterapia es una radiación que lo que hace es elimina las células y esto se puede hacer a través de radiaciones externas o se pueden colocar pequeños dispositivos en el páncreas que tienen precisamente la función de emitir radiaciones. También puede haber quimioterapia, estas son sustancias que tienen como propósito eliminar las células cancerosas, se pueden hacer a través de una inyección periférica o tratamiento oral o bien se puede inyectar esta quimioterapia en la arteria pancreática para que localmente pueda afectarse el tumor. El tratamiento siempre es muy difícil, el pronóstico no es muy bueno y hay que pensar cuando usted comience con baja de peso, cuando usted comience a verse amarillo o tenga dolores abdominales y antecedentes de familiares con cáncer de páncreas que siempre piense en evaluarse para no encontrar ya un cáncer en estado avanzado. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.